Largas filas, hasta de ocho horas para la tramitación de la credencial de elector, pues este viernes es el último día para hacer cambios y darse de alta al padrón electoral, encargado del módulo del Registro Federal de Electores. Sí, pues hacemos una extensa invitación a la ciudadanía, que acudan a los módulos que tiene establecido en la ciudad de Durango, los cuatro módulos en la ciudad, a que tramite su credencial de elector, ya como es su conocimiento, la fecha de vencimiento es mañana, viernes, a las doce de la noche. Los módulos están ubicados aquí en Zarco 409 Sur, estamos también en Jarrías de Durango, en el boulevard Juan Pablo II y Haciano, Secate 36 al Palacio Federal y boulevard Domán Garrieta, por un lado del costado de la sed. Invitamos a la ciudadanía para que haga eso con oportunidad y advirtamos a aglomeraciones, que ustedes ya lo comprobaron, ¿verdad? ¿Hasta las doce de van a trabajar mañana? Vamos a atender a todo el ciudadano, que tengamos inclusive esa hora y hasta después de esa hora. Quiero comentarle que a partir de lo que inicia el año, a partir del 4 de enero, hemos atendido con el trámite de credencial alrededor de 3.563 personas, hasta hace rato a las 10.55 de la mañana. Si están haciendo trámite precisamente de credencial, desde lo que es reposición de credencial, cambios de domicilio, corrección de datos personales, inclusive inscripciones de credencial, incluyendo a aquellos jóvenes anticipados que cumplen 18 años, el día 5 de junio, que es el proceso de la selección. Esto lo llevamos estallando a cabo a partir del día 15 de septiembre pasado, con esos jóvenes que han acudido, han atendido el llamado al instituto para tramitar su credencial de lector. Jóvenes que cumplen 18 años hasta el día, precisamente 5 de junio, y el cierre para atenderlos a ellos se sienta también mañana, mañana 15 de enero. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!